¡Estás escuchando La Paranía! ¡Cantinope! ¡Otra vez! ¡Mudia me breve! 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 ¡Impresionante! Muy buenas tardes mi gente preciosa Chequetetos y chequetetas ¿Cómo están? Un miércoles más, un miércoles ombliguito de semana Y una vez más Escuchando relatos, historias de terror Y todo lo paranormal que se pueda presenciar En casa En el camión En el transporte público en general O en algún lugar Del gran país Este miércoles Tenemos un programa especial de relatos Y de muñecos diabólicos Porque resulta de que me han llegado algunos audios Hoy voy a poner solamente uno Y se van a sorprender de lo que van a escuchar Sin embargo, vamos a darle tiempo a la gente que está conectándose en este momento Comunicándose con nosotros por vía Whatsapp Para que manden sus audios de voz Contándonos sus historias de terror Pueden guardarme el audio de voz Al 333-452-3243 Y nos pasaremos al aire ¿Cómo no? Yo soy Mari Candy López Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes Y ya comieron O están comiendo provechito En los controles, mi querido Daniel El feroz de la radio ¿Cómo estás, Dani? Pues estamos aquí, mira Vaya, estás un poquito indispuesto Pero bien, aquí andamos con toda la actitud Un, un, ¿qué será? ¿Qué es? Miércoles, miércoles de lluvia, ¿verdad? Miércoles húmedo Y el que no se mojó en la calle No tuvo Se mojó en la cama ¡Ay, Dios! Bueno, eso ya son palabras mayores Sin embargo, tenemos para mucho que platicar Tenemos gente en cabina Saludos para Wecho, que anda por acá Saludos a la gente de Cima Serena Valle de los Molinos A Campobello Saludos también para la gente del Salto en general La gente de Guadalajara, Tonalá, Traquepaque Y sus alrededores ¿Qué te parece, mi querido Feroz? Si vamos con algo de musiquita Para amenizar esta tardecita Antes de platicar de todo lo bueno que viene Tengo regalos Esténse al pendiente ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Morena, ¿cómo estás, Tupudo? ¡Estamos en Cucurandia! ¡Qué lindo es Tupudo! ¡Tan bello Tupudo! ¡Reto mi besito! ¡Qué lindo es Tupudo! ¡Cuando te pones pantalón ¡Y te toca por detrás! ¡Se me suelta el corazón! ¡Y te quiero más y más, 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 más! ¡No me canso de mirar! ¡Pero quisiera tocar! ¡Ándate, no sea malita! ¡Yo quiero una tocaíta! ¡Qué lindo es Tupudo! ¡Qué lindo es Tupudo! ¡Ponito es Tupudo! ¡Ponito es Tupudo! ¡Reinobito y parecido! ¡Responsor de Estado Tupudo! ¡Eh! No te metas en mi coco, no te metas en mi coco Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cubrir Si me pongo pantalones y me golpeo detrás No te aportan los pirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, no te a ti te dé la gana Pero si te vas a tocar, te dejaré una cachetada No te metas en mi coco, no te metas en mi coco Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cubrir Te voy a dar una cachetada Yo prometé, mira Que lindo, sabrosa, sabrosa Que lindo, me arrebato La furia de la febre Que lindo es tu coco Que lindo es tu coco Si te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame un coco Cuando te pones pantalón Y te pasas por detrás Se me salta el corazón Y te quiero más y más, 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 más Y me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los pirones Como tú y los demás No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Andamos a Marita Si quiero una tocaita La furia FM Impresionante Impresionante Una tarde llovida Porque sigue lloviendo En la ciudad de Guadalajara Siendo ¿Qué horas son ahorita? Las 4 con 29 Hora centro de México Bueno Un miércoles lluvioso Un miércoles con vientos Creo que se presta Como para una tarde de terror Una tarde de miedo Una tarde de De esa angustia Que de repente Les gusta sentir O nos gusta sentir Cuando vemos alguna película De terror Y creo que Amerita el día Para estar de esa manera Quiero antes que nada Agradecer A todas las personas Que se comunican conmigo Para dejarme sus relatos Sus historias Ya que les estaremos contando aquí Para todos ustedes Para que nos digan ¿Qué les parece? Y qué opinan O si ustedes han presenciado O han tenido Alguna historia O algún relato similar Antes que otra cosa Les voy a contar Les voy a contar un relato Que tuve con el invitado Que tenemos aquí en cabina Que está ahí De espectador Fuimos a A una casa De una vecina De por allá Del Salto En el cual Nos mencionaba Que seguido Veía a una mujer En la recámara Donde ella dormía Que se sentaba En su cama Y no sé Y no sé Qué tanto Le hablaba Al marido En el oído El punto es Que de repente Dejó de verla Y se empezaron A escuchar Muchos ruidos Y se empezaban A mover cosas Y un día Me llamó Me dijo Que si podía Ir a ayudarla Y pues Accedí Fuimos Porque ya era tarde Recuerdo que ya era noche Ese día Y eran como las Once y media De la noche Llegamos Y al entrar A la casa Al departamento De esta persona Se sentía Un ambiente helado Muy frío La verdad Y si fue Un poco técnico Porque Se sentía Como Como un aire Condensado Se sentía Una vibra Muy pesada En fin En el momento Que estábamos Nosotros Tratando De ver Que sucedía Nosotros Me refiero Al equipo De trabajo Que traemos En el momento Que entramos A la recámara Pues obviamente Empezamos a hacer Un trabajo De sanación Y de Armonía En el cual Por medio De oraciones Empezamos a pedir Que la Entidad O Lo que hubiese Estado En ese momento Ahí Pues se retiraron En la habitación Quedamos solamente Dos personas Nosotros dos Empezamos a sentir Como Empezaba a bajar La temperatura Había una silla En frente De nosotros Un colchón Y una base De una cama Parados De un lado Una ventana Quedaba Hacia el patio Enfrente De nosotros Y posterior Estaba Una cortina Donde es El área Del closet En este momento La silla La silla Se movió De lugar Delante De nosotros La cortina Empezó A tambalearse De un lado A otro Y cuando Seguimos Nosotros En oración Empezó A escucharse Un gruñido Que la verdad Sentimos Que nos Jalaron Por un lado En el momento Que terminamos De hacer La oración Y el desalojo De toda Esa mala Energía Encendimos La luz Porque fue Tan fuerte La sensación El frío Ver la La cortina Como se movía De un lado A otro La silla Como se giró El gruñido Que escuchamos Fue un quejido Como de que No querían Que estuviéramos Ahí Encendimos La luz Y lo primero Que se Pasmó En la En la Ventana De la Que daba El patio Fue una imagen Una imagen Completa No de un Niño Ni de una niña Ni de una mujer Era un hombre Pero era un hombre Con cara De demonio Era una Era una cara Como deformada Muy Muy La verdad Era un hombre Un perfil De hecho Que se veía Muy Muy Claro Al momento De nosotros Encender La luz Hicimos Lo que teníamos Que hacer Terminamos Nuestro trabajo Ahí Cuando volteamos A la ventana Ya no había Nada De repente Salimos De la habitación Y el ambiente Y el ambiente Se sintió Más cálido Ya no se sentía Tan denso Ya no había Tanto frío Ya Como que La actividad Que se generaba Ahí O que se concentraba De tal manera Que Hacía que Todo el mundo Que vivía ahí Pelearan A cada momento Una vez Que salimos De ahí Fue un poco Diferente Hubo más Armonía Sin embargo Creo que Una de estas personas Que vivía En esa casa Traía consigo Algo tan fuerte Y tan pesado Que al tiempo Después Siguieron con problemas Hasta tal grado De abandonar Ese departamento Cuando ellos Abandonan Este departamento Hablemos De dos personas La mamá Y el hijo La mamá Se va a trabajar No sé a dónde Pero ya no regresó A su casa Y su hijo Su hijo Se perdió Tanto Que la verdad A veces No se sabe Nada de él Resultó Limpiando coches Cuidando coches Y después Ya no supimos Nada Esto que queda De ver En todo este relato Uno nunca sabe Lo que va a pasar Después Cuando tú Te pones A ver portales Y juegas La ouija Juegas Charly Charly Juegas Hablarle a un espejo Tienes que tener Muchísimo cuidado Porque abres portales Y es muy difícil Que los puedas cerrar Y si no los puedes cerrar Es mejor No arriesgarte A estar Dentro de esto Paranormal Porque se sale de control Y pueden perder Y pueden perder hasta la vida Y esto es En serio Acá anda el verdugo Ya queriendo Hacer presión Para su Randonautica Randonautica Esa es otra Randonautica Es una aplicación Que se Suscita Hace poco Y empieza a tener Bastante Bastante Demanda Esto es Debido al azar Por eso es un random Te manda esa aplicación A cierto lugar Estratégico Digo estratégico Porque encuentras Porque encuentras algo Entonces Tú al momento De buscar O poner ahí Y seleccionar Te manda una dirección En un mapa El cual te dice O te indica A tantos minutos Estás O en carro O a pie O en camión O lo que sea En cuanto tú llegas Te das cuenta De que realmente Lo que tú estabas pensando Porque creo que así Se manifiesta Todo esto Tienes que pensar En algo Que tú quieras ver Para posteriormente Darle al random Y esto Te manda automáticamente A una dirección En la cual Al momento de tú Llegar a ese punto Tú vas a encontrar Lo que tú estuviste Pensando Lo que tú querías Encontrar Lo que tú querías Saber Y buscar Y posteriormente A ello Pueden traer Consecuencias ¿Por qué? Son puertas Dimensionales Así como Los que nos gusta Hacer TikToks Tienen que tener Mucho cuidado Ha habido casos Que los que usan La aplicación De randonáutica Posterior a que encuentran Lo que iban a buscar Lo que encontraron Regresan a casa Y se llevan a cabo Un suceso De cosas En el cual Les azotan Las puertas Les tocan La ventana Haciendo que viven En un tercer Cuarto piso Se escuchan Ruidos Incluso Golpeteos Como si alguien Subiera O bajara Escaleras Y todas Estas cosas Son las que uno Se trae De lugares A donde Los mandan ¿Por qué? Porque no sabemos Qué más hubo En ese lugar A lo mejor No sé Algún Panteón Alguien que fue Muerto ahí Asesinado O qué sé yo Sin embargo Debemos de tomar Las medidas necesarias Para realizar Todo esto Más adelante Quiero que estén Bien atentos Porque por medio De la Furia FM Vamos a llevar a cabo Investigaciones Paranormales En diferentes lugares Y en diferentes casas Porque También por ahí Tenemos una amiga Que nos hizo el favor De Pues de compartirnos Lo que sucede En su casa Incluso hay algún videito Por ahí Hay fotografías Que después Se las haremos llegar Ahí a la Furia Para que las vean Incluso pueden entrar Y buscar Y por ahí Vamos a encontrar algo Pero Vamos a poder ayudar Realmente Y en vivo Para que ustedes Se den cuenta Que las cosas No solamente Se dicen por decir Sino porque existen Y porque pasan Y porque todo esto Sucede Conforme el tiempo pasa Y conforme ustedes Van haciendo las cosas Que se atreven a hacer Vaya que para jugar Una Ouija O para ir a un lugar Desconocido Para ver que encontramos No se dice fácil O se dirá fácil Pero nadie lo hace Tan fácil Vamos a leer Algunos mensajitos De la gente Que se está conectando Y la verdad Me da muchísimo gusto Que cada día Que pasa Les gusta más Este programa Y para mí Es maravilloso Y me hace muy feliz Quiero mandar un saludo Hasta Valle de los Molinos A Juan Tofi Por allí Que anda conectado A Sony López Quiero saludar también A Loris Páez Que está por aquí conectada Hasta Aguascalientes A Mirna Tinta Saluditos Hasta Miami Con Mónica Velarde Saludos preciosa Saludos para Alejandrina La güera Por ahí anda también conectada Chútate güera Chútate Mónica dice Hola nena Maricandi López Buena tarde Preciosa Un besote Hasta Miami Florida Dice saludos Desde Florida Saluditos Que tal la lluvia Dice Sony López Pues bastante Harta agua Que está cayendo Saludos hasta Tijuana Y también a San Diego California Saludos a la familia Rodríguez Un besote Y un abrazo Mucho raro Saludos Dice también Loris Saludos prima Buena tarde Linda tarde Linda tarde También para ti Preciosa Bien Sabemos que las actividades Paranormales Se presentan A medida de que Hay más gente Séptica Últimamente Pero que pasa Cuando realmente A esa persona Que es séptica Que no cree Nada de esto Le suceden cosas Como mover un objeto De un lado a otro Creo que Por más lógica Que le encuentres No vas a encontrar El por qué Para esto Es importante Que si tú Tienes un caso Similar Házmelo saber Y vamos a ayudarte De la mejor manera Posible Para que Todo esté En armonía Y tranquilidad ¿Y tú Escuchas Ese golpeteo Insistente Y desesperante O incluso Voces O que se aparezcan Perros La Furia FM Vamos con algo De música Mi querido Perros La Furia FM Impresionante Y Compre Un频ցne Unión Unión Un congregación En pariós Unión Paré Unión y 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 hacer caso omiso? ¿O debemos de poner atención realmente para saber a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que podemos hacer? Los niños son más susceptibles para todo este tipo de acontecimientos. Nosotros podemos ayudar y nunca hacer caso omiso porque después vienen cosas peores, créanme. Si de repente un niño habla con un muñeco, tengan mucho cuidado porque podría ser que quiera algo, adueñarse del espíritu o del cuerpo de ese pequeño. Tenemos por aquí un audio que una amiguita nos envió y pues si me hace el favor mi querido feroz, vamos a escucharlo con atención y ahorita les explico qué pasa con estas pequeñas y después les voy a hacer más amplio este caso en especial. Yo quiero platicarte lo que le pasó a mi hermana menor con el peluche de pepa. Estábamos jugando y de repente empezó a hablar con el peluche de pepa y dijo quieres que me pique los ojos y se los pico y quieres que me jale el pelo y se lo jaló. Y yo se lo quite y se la haría mi mamá y ella me quería perder cuando se la quité y le eché agua bendita y se cargó. ¿Cómo poder saber qué sucede con estos días? Síguense muy bien. Muchísimas gracias a la pequeña que nos hizo el favor de mandarnos este audio el cual nos dice claramente que estaban jugando sus hermanas y ella y de repente pues empezó a platicar con una muñeca, la hermana más pequeña, la cual le hace el comentario a la muñeca que si quería que ella se picara los ojos y después y se los picó y después que se jalara el cabello y se lo jaló. ¿Qué quiere decir todo esto? Que se está apropiando la muñeca, la muñeca está influyendo bastante en las decisiones y en la personalidad de la niña. ¿Qué puede pasar a futuro? Esta muñeca puede abueñarse en su totalidad de esta pequeñita. Sin embargo, si estamos a tiempo y decidimos quitar y mover, podemos ayudar bastante a esta pequeña para que pueda estar más tranquila. El hecho de que su hermanita le haya aburrido aventado agua bendita, créanme que esto es bastante bueno puesto que se aplacó, se puso en paz y es porque algo mal andaba ahí. Creo que era una muñeca de Pepa, algo menciona por allí. Si ustedes se ponen a investigar de este dibujo animado, que lo personal no es de mi agrado, desde el nombre. Así es que ustedes van a darse cuenta y van a encontrar que este tipo de animación no es estrictamente para niños. Si tú como papá le pones atención, te das cuenta que ese tipo de dibujo animado hace más groseros a los niños, influye mucho en la forma de despreciar a los demás. Aunque por lo general en este tipo de caricaturas tratan de dar un tipo moraleja que al final de cuentas no la dan. Sin embargo, hay cada vez más niños que ven este tipo de caricatura y este en especial. Yo, la dueña de esta muñeca que pasó esta actividad con la pequeñita, con la muñeca, la verdad esa muñeca respírala, embolsala, hay que hacer un trabajo ahí para ayudar a que desaloje y pues hay que echarle todas las ganas en oraciones y hay que ayudar a que los hijos se entretengan en algo más nutritivo para su mente, para su espíritu, para todo lo que le complementa. Ya me estaré poniendo en contacto con ustedes y estaremos dando las mejores recomendaciones porque también me comentan que de repente esta misma niña ha andado a las 2, 3 de la mañana y se despiertan porque le escuchan hablando, jugando con muñecas a tales horas de la noche. Entonces, esto ya no es normal. Esto hay que apartarse, hay que tenerle mucha atención, hay que tener mucho cuidado y vamos a ayudar en todo lo posible pues para que todo esto salga de la mejor manera. Si tú tienes algún caso paranormal y quieres que nosotros vayamos a apoyarte y ayudarte a esclarecer el por qué o ayudarte simplemente a solucionar que ya no suceda en tu casa o en trabajo, márcanos. Márcanos aquí en cabina 33 21 52 41 70 o mándame un WhatsApp 333 452 32 43. Vamos a hacer una mención, mi querido Feroz, que el Feroz ahora lo tengo calladito, calladito ahí en los controles. Tienes frío, Feroz. Aquí andamos, muy bien, muy bien. Tú muy bien, eh, tú muy bien. Si alguien brincó por ahí, Daniel fue uno de ellos. No, no, yo no he brincado, el único que brincó fue el invitado hoy, que se quiso aventar el paso de rayito colombiano. Ahorita lo vamos a poner para que baile. Genial. Vamos a ver una mención a Hola Diseño y Publicidad de Empresa, que trabajamos para que vendas más. ¿O no, mi querido Feroz? Así es, ellos son Hola Diseño y Publicidad de Empresa, que trabajan para que vendan más. Ya saben, con ellos puedes encontrar lo que son banderas, diseños, tarjetas, lonas, impresas, bordados, serigrafía y muchas cosas más que van a poder servirte para impulsar tu negocio. Búscalos en Facebook como Hola Diseño y Publicidad de Empresa. Comunícate con ellos y haz tus cotizaciones al teléfono 331725-7287. 331725-7287. ¿Qué esperas? Ve con Hola Diseño y Publicidad de Empresa, que trabajan para qué? Para que vendas más. Eso. No pierdan la oportunidad porque las gorras están súper padres. Miren, ahora viene de gorra, ahora sí. Quiero que sepan que vamos a estar haciendo visitas a lugares donde nos han llamado para esclarecer ciertas situaciones paranormales en las que están pasando. Y pues, obviamente cabe mencionar que la gente que quiera acompañarnos, espero no haya problema en hacerles la invitación, ya que todavía no hablo bien con esta persona. Pero, si se puede, con todo gusto podemos acudir a este caso que vamos a llegar. Y pues, esperando que todo sea y salga de la mejor manera. Y haciéndoles la invitación de que no se pierdan los programas de los miércoles paranormales con Gandhi. Porque la verdad, cada día, créanme, que se ponen mucho, mucho mejor. La Furia FM Impresionante La Furia FM Impresionante La Furia FM 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 ¡Gracias por ver el video! 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 fíjate que el pilingas está un poco de joina y son eso será como que pues los perros clochando ya sabes será todo eso también son las moranas de pues si no es quien sabe si tengan pero de que está mejor y narizón ni duda la infección es como le dicen y tiene un enorme defecto le va a las chivas en otros temas pasando a otro tema volvieron a perder la tirada empataros viene los deportes con el verdugo para que estén enterados de lo que está aconteciendo en esta liga y que ya viene también el básquet por ahí ya supe que ya lo que se están reanudando los deportes son maravillosos y creo que poco a poquito vamos escalando y vamos a tener cada vez más no es nada más los deportes mi hija también tenemos ya oye ese michael jackson ya se murió da este marco jordan nada que ver marco jackson con michael jordan nada que ver nada que ver nada más porque era los dos son negros los dos son negros nada más que uno es macho alfa si la granía al presente que tenemos por acá es como dálmata no blanco con las bolitas negras tan 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 o sea aquí tuvimos la participación del verdugo en el programa nunca has sido tu fuerte verdugo la neta nunca has sido tu fuerte ya por favor compórtate no digas malos chistes dale un beso tía pelos no no porque está casado este te doy chance no no se puede aún así que tal si me pega el coronavirus mija no no tiene coronavirus eso te lo puedo prometer y asegurar me voy a pegar el chikungunya eso me acuerdo también pues con la saliva el chikungunya y el dengue eso no sé eso no sé ya ves como es la gente que lo que la gente cuenta pues oye estornuda si todo el mundo se espanta y corre del lugar donde estás es que no sabría decirte si se contagia de esta misma manera pero que te parece si saliendo de aquí al ratito ya para merendar nos vamos por un pastelito a vainilla y canela un pastelito de tres leches o alguna gelatina de leche de esa de mosaico acompañada con un chocolatito caliente ahorita para el frío ¿no se te antoja tía pelos? pues todo sí me antoja mija no sé si es porque ya le pegué al gordo o si es porque en verdad está haciendo frío y hoy se antoja un riquísimo postre así como cuando acabas de comer y dices ahora quiero el postre bueno hay gente que se come se me tome un dulcecito algo hay gente que se come el postre antes eh desgraciadamente si se la tragan antes de tiempo o la torta pero las consecuencias ahí están ahí están no son felices por ese tanto el chamaco luego se la pasan mal diciendo a uno que por qué no se casaban con uno que por qué los dejaban creo que ya se proyectó acompáñenos a ver esta linda historia saludos a mi tía don Silvia Pinole saludos para la Pinole hablando de Pinole vamos a vainilla y canela esos pasteles deliciosos y esta repostería maravillosa que ellos nos traen pues lo pueden encontrar en González Ortega número 36 en Zalatitán las cotizaciones y pedidos al 3325 93 08 60 búsquenlo también en Facebook vainilla y canela canela conca no se lo pueden perder la verdad esta oportunidad de ir a probar un pastel y creo que la verdad es de los mejores que yo he probado así es que vainilla y canela 33 25 93 08 60 hagan sus pedidos y cotizaciones a este número que les atenderán de la mejor manera también vamos a mencionar ya que estamos aquí encaderados mi querido peros van peros andan en el baño así es que tía pelos tengo miedo tengo miedo aguántese tengo miedo no tía pelos usted ha ido a comer a mariscos los primos ay riquísimos y más cuando vas de gorra no bueno bueno que ya se cobró todo desde que éramos novios hasta ahorita nunca hagan eso oigan porque se van perdiendo de hecho vayan a mariscos de los primos que la verdad una exquisitez también en lo que son mariscos y platillos los que la verdad están guau ellos se encuentran ubicados en calle Lázaro Cárdenas número 11 a un lado de la escuela de la curva en Zalatitán 33 31 31 46 96 tienen servicio a domicilio y cabe mencionar que están de 9 de la mañana a 6 de la tarde por si tú llegas un poquito tarde de trabajar y no hiciste de comer pero los mariscos un platillo un filetito un cevichito un aguachile no sé lo que más se te ha tocado eso ya para la noche para que no le dé frío usted nomás poniendo antojos hasta ahora es horario familiar creo aún mariscos los primos ahí lo tienen síganlo por favor en cada programación de la de la furia FM vamos a a ver si nos puede tía pelos usted puede moverle ahí a los controles en lo que llega el feroz dime amiga que le ponemos vamos a poner el audio de la niña otra vez a ver si se escucha un poquito porque aquí me lo piden de nuevo es que si puedo ah pues usted muévale entonces es que si puedo usted está en su caja y deje de invitar al chavo hola Candy yo quiero platicarte lo que le pasó a mi hermana menor con un peluche de pepa estábamos jugando y de repente empezó a hablar con el peluche de pepa y dijo quieres que me pique los ojos y se los pico y quieres que me jale el pelo y se lo jaló y yo se lo quité y se la haría a mi mamá y ella me quería pegar cuando se la quité y le eché agua bendita y se calmó que opina doña pelos parece que se quedó helada que cosa tan terrorífica mija cada vez me hace más miedo por eso dime saludos al chino yandel este es rockero y ahí estaba pensando eso como que es rockero y con apodos de yandel oye bueno es un rockero perdido un rockero de reggaetonero ese rockero ya lo perdimos ya lo perdimos bueno pues si está muy feo está muy fea la situación esto de los peluches si existe neta si existe alguna vez el feroz me contó que le tocó ver una una más no fue un peluche fue una muñeca de las barbies las vio literalmente mover el cuello las ha visto mover el cuello las ha visto este en cuera ah no las ha visto de todas formas en verdad estas barbies son una cosa horrible yo no sé como chingados compran y venden y hacen y deshacen esas barbies la verdad son diabólicas esas bras muy cabezonas nada que ver con el concepto de la mujer mexicana oye se proyecta la mujer mexicana y dice ay me voy a ver cuando chingados has visto una mujer mexicana como la barbie ni la Kim Kardashian oye de verdad hace muchos años mi hermanita la más chiquita tendría como unos seis cinco o seis años y le regalaron una barbie de esas de plástico grandes con un vestido muy bonito y se le movió mi mamá al ver todo eso y la agarró y la tiró así es que ya hablando en serio las que sí están bien cañonas son las de porcelana mija esas de porcelana esas muñecas de porcelana muy bonitas que parecen de esas como de porcelana china ¿no? de esas abusadas abusadas con esas cosas hay que tener cuidado con todo dice por aquí a la Laura Campos Tobal a mí se me subió un muerto y me quedé inmóvil y me decía cosas pero nunca la entendí siempre en mi cuarto pasaba eso pero no solo a mí a las personas que se quedaban en mi recámara se sentía pesado y frío el cuerpo no podía hablar ni moverme y sí se siente horrible o sea imagínate que no se podía ni mover se sentía frío y el no poder hablar a veces cuando nosotros estamos dormidos y hacemos viajes astrales y no llega el espíritu a tiempo a nuestro cuerpo esto es lo que pasa no necesariamente el que se te suba el muerto cuando se te llega a subir un muerto la verdad es que llegas a verlo incluso a sentir la respiración o el bufar de como respira tan fuerte incluso hasta esa sensación de la piel erizada pero nada más pero igual se agradece muchísimo tu comentario incluso perdón que me meta tu diario tu diario te mete como en humedad yo apenas le comento échale este se ha se ha dado estudios científicos que eso viene derivado de cuando tu corazón no está moviendo bien sangre es una parte de una parálisis que se produce en todo tu cuerpo y es eso cuando ya decimos que se nos sube el muerto pero está científicamente comprobado que también es parte del proceso de cuando tu corazón no está moviendo bien sangre no tiene oxígeno que produce ese efecto en ti que no puedes moverte tú crees que estás moviendo tú quieres gritar y no puedes pero se han hecho estudios científicos que también puede ser eso o sea también puede ser cualquiera de las dos incluso cuando estás dormido y de repente sueñas o sientes que te caes y brincas eso es porque de repente dejas de respirar de la mejor manera en tu cerebro manda un impulso eléctrico un choque eléctrico para que reaccione tu corazón y siga latiendo con la frecuencia cardíaca normal hay que tener mucho cuidado en la forma en la que dormimos dicen por ahí que cuando duermes del lado izquierdo fíjense bien dicen por ahí que cuando duermes del lado izquierdo tiendes más a soñar pesadillas cuando yo me duermo del lado derecho amanezco torcida entonces cuando amanezco torcida pues es un pedo porque ya todo ya ando torcida entonces este pero neta duérmanse bien cambien las fundas de sus colchones cambien las fundas de sus almohadas porque neta oye o sea también te tuerce por eso por el olor yo tengo unos amigos torciditos también ah no esa es otra esa es otra historia esa es otra historia hija este ay perdón saludos a Chuy saludos a Chupón bueno mi querida doña Pelos creo que vamos a despedirnos el día de hoy no sin antes mencionarles que vamos a tener estas visitas y vamos a estar anunciándoles por medio de la página y mi red personal la cual vamos a a decir que día vamos a andar por allá en la investigación de esta casa vamos a ver que gente quiere acompañarnos que gente está dispuesta a adentrarse en el mundo paranormal obviamente vamos a estar protegidos sin ningún problema pero si necesitamos saber quienes van a ir porque no podemos llevar tanta gente para evitar contagios y cuidar la salud recuerden que la sana distancia ante todo tengo aquí unos regalitos que vamos a ver si ahorita llegan a comunicarse en el transcurso del programa del verdugo que ya no tarda en empezar vamos a regalar dos dijes dos dijes que tengo aquí uno para caballero y uno para dama esto es de protección para la abundancia y el amor el amor pues ahí vemos que hay algo rojo así es que si ustedes deciden o quieren ganarse estos dijes simplemente marquen por favor ahorita al 3321-5241-70 para que se puedan llevar estos dijes de protección de abundancia y del amor así es que queda libre la línea telefónica para que se comuniquen o mándenme un whatsapp 333-452-3243 y los dijes serán para ustedes recuerden que todos los miércoles son miércoles paranormales y el miércoles que viene les tengo una sorpresa preparada en el programa vamos a ver si podemos traer a una persona que se encarga de pues de hacer este tipo de investigaciones también el cual está un poquito más adentrado en ello y pues podemos hacer preguntas y de todo un poco vamos con música para despedirnos doña Pelos en los controles porque el feroz se quedó atorado en el baño a ese muchacho ya se quedó en el baño y este hoy tuvo suerte porque es temprano pero mañana juro que ya no me meto ya no me va a dejar ya no yo soy Maricani López un placer por el haber estado con ustedes muchísimas gracias por estar aquí siempre conectados conmigo un besote tronado y un abrazo un puchurado y lo que nos he enseñado sin nada mejor de ti lo acepto eres sensacional por su grito que te quiero toma mis manos abrazo a mi fuerte besado es larga y nunca me dejes yo te confía su amor y nunca te voy a olvidar toma mis manos abrazo a mi fuerte besado es larga y nunca me dejes los cielos que encontré contigo el verdadero amor no eres nunca te necesito no puedo jurar que soy la vida voy por ti abrazo a mi fuerte te amo te amo te amo creo que lo que te amo que lo que te amo y nunca me dejes lo siento es que encontré contigo el verdadero amor que te dejes tu cara te necesito te necesito que sea la vida no hay por ti y nunca me dejes tu cara que lo que te amo y nunca me dejes tu cara te amo te amo porque te amo que la vida y nunca me dejes tu cara Estás escuchando Muchas gracias De la pequeña del audio